Siente el corazón Esa guamita que linda está, con su palbita que linda está Esa guamita que linda está, con su palbita que linda está Ay yo quisiera, ay conversar, y convencerla que sea mi amor Ay yo quisiera, ay conversar, y convencerla que sea mi amor José Deira, es de Ileira, ese es mi sentimiento en su canción Cuando la tenga a mi lado, ay muy dichosa de sentirme Cuando la tenga a mi lado, ay muy dichosa de sentirme Agarradita de la mano, a mi cuartito la llevaré Agarradita de la mano, a mi cuartito la llevaré Yo sé que no se me va a escapar, y muy felices hemos de ser Yo sé que no se me va a escapar, y muy felices hemos de ser Volante gozando, volante gozando Así, 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 bonita George Meira, George Meira, siempre con sentimiento Esa guamita, qué linda está, con su paldita, qué linda está Esa guamita, qué linda está, con su paldita, qué linda está Ay, yo quisiera, ay, conversar, y convencerla que sea mi amor Ay, yo quisiera, ay, conversar, y convencerla que sea mi amor Cuando la tenga a mi lado, ay, muy dichosa de sentirme Cuando la tenga a mi lado, ay, muy dichosa de sentirme Agarradita de la mano, a mi cuartito la llevaré Agarradita de la mano, a mi cuartito la llevaré Yo sé que no se me va a escapar, y muy felices hemos de ser Yo sé que no se me va a escapar, y muy felices hemos de ser Agarradita de la mano, a mi cuartito la llevaré Agarradita de la mano, a mi cuartito la llevaré Yo sé que no se me va a escapar, y muy felices hemos de ser Yo sé que no se me va a escapar, y muy felices hemos de ser Y que no se me va a escapar, y muy felices he